Quiero reiterar que soy respetuoso por las decisiones judiciales, en particular por la decisión tomada en el día de hoy por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, estoy seguro que el expresidente Álvaro Uribe, en el transcurso del proceso, logrará demostrar su inocencia. A Uribe el país le debe mucho y las decisiones que de él conozco siempre han estado ajustadas a derecho.